A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, 15 y diversión. Y ver en vivo, nuestra gente de la ciudad de New York y nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones, el toque del mediodía TV. Hablando de New York, vamos con nuestro reportero, Cornelio Olivo, que estuvo trabajando con nosotros en la gran parada dominicana del Bronx. Así que, adelante, Cornelio Olivo. Amigos, en nuestra data informativa, soy Cornelio Olivo. Reportaje en este momento, donde el licenciado Pedro Joaquín Aguiar recibe alto reconocimiento en la oficina del asambleísta George Álvarez. Estas son las noticias. En Nuevo York, el trabajo, profesionalismo, acertados comentarios en el ámbito político y social, en su programa La Verdad Hablada, así como la entrega y voz de la comunidad, motiva reconocimiento al licenciado Pedro Joaquín Aguiar, de parte del estado de Nueva York, a través de la oficina del asambleísta George Álvarez, del distrito 78, en el condado de Brown. Llega un ciudadano en el estado de Nueva York, y para mí es un placer grandísimo que sea recibido por alguien que ha estado conmigo durante toda una década, el licenciado Pedro Joaquín Aguiar Carrión, un hombre que es bien conocido en nuestra comunidad, un hombre que lo ha dado todo por cada una de las personas que viven en este estado y más allá. Y para mí es un orgullo presentarle este pequeño certificado del estado de Nueva York, que solamente se lo otorga a la gente con merecimiento de sobra, y usted es uno de ellos, licenciado. Así como recibí este, como asambleísta, quiero recibir uno como senador, y por qué no también recibir uno cuando él sea alcalde de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, George. En esta ceremonia estuvieron presentes miembros de la prensa, amigos y familiares del comunicador Aguiar, quien agradeció al asambleísta George Álvarez por resaltar su labor en esta gran comunidad. Me alegro, me siento muy regociado, porque George Álvarez, el asambleísta George Álvarez, ha reconocido a un hombre que de verdad merece ser reconocido, un hombre que de verdad ha trabajado por esta comunidad. Si los taxistas, una vez consiguieron, en el Consejo Municipal, un comité exclusivo para los taxistas, eso fue por la ayuda del licenciado Pedro Joaquín Aguiar, ayudándome a mí. No me esperaba que iban a venir tantas personas, tantas personalidades. Aquí, comenzando con mi padre, Pedro Aguiar, mis hermanos, Germán Batista, Don Joles Rodríguez, Don Manuel Ruiz, Rafael Díaz, Cornelio Olivo, Víctor Tapia, el 520 de la Watson. Es algo que uno se siente contento cuando el reverendo Rubén Díaz, que dejó todas sus obligaciones para estar aquí conmigo, veo que tengo personas que, no solamente con palabras, sino con hechos, me lo han demostrado una vez más, el 520 de la Watson, de que uno cuando siembra, cosecha. Y eso es lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos, dejar el legado de que los seres humanos que estén alrededor de usted, le den cariño, le den aprecio. Y también quiero agradecerle mucho a una persona que fue la gestora de este reconocimiento, a la licenciada Nancy Medina. Así que muy agradecido y muy contento. Y la verdad que no sé, no tengo palabras para ver el significado, lo que significa esto para mí, para mi familia, este reconocimiento de la asambleísta Llor Álvarez. Pedro Joaquín Aguiar, quien es reconocido también en organizaciones de la industria del taxi y conduce el programa La Verdad Hablada, que se transmite ya durante varios años por Canal América en el 10-14 de Optimum. Hasta el momento es lo que tengo para todos ustedes, desde la oficina del asambleísta George Álvarez, en el condado de Elbrón. Estas son las informaciones, más adelante tenemos más noticias. Esta Cornelio Olivo con su data informativa, su Jeremy. Siempre está yéndonos las primeras informaciones desde la ciudad de Nueva York. Miren, nos quedamos en Estados Unidos. Kamala Harris, señores, Donald Trump, para que ustedes vean las cosas de la vida, no es como se comienza, es como se termina. Donald Trump se confió de que Joe Biden iba a ser su contrincante. Joe Biden, un anciano, que hay que decir, un anciano de ochenta y pico de años, que ya tiene limitaciones cognitivas. O sea, ya un hombre que está en decadencia, es Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump le entró como la conga toda la vaina. ¿Qué pasa? Que el Partido Demócrata le tenía una carta debajo de la manga. ¡Fuápete! Se retira Joe Biden y sube ahora la candidata Kamala Harris. Una mujer de cincuenta y pico de años, mucho, mucho más joven que Donald Trump, con muchos valores que la ayudan. Primero, tenemos ahí la imagen, señor director, de Testigo de la Noticia, la número seis. Primero, Kamala Harris es mujer, una ventaja. Segundo, Kamala Harris es descendiente indiaamericana. Ya, de su lado. Su padre y su madre son extranjeros. Tercero, Kamala Harris es pro la comunidad LGTBQ, plus, 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 plus y plus. Todo lo que están ahí. Todas las letras que siguen después del plus, del más. O sea, esas tres condiciones y una cuarta. Y una cuarta. ¿Cuál? Oh, y no tiene cuatro años como vicepresidente de los Estados Unidos. Tiene experiencia. ¿Eh? Pero espérate, Kamala Harris fue congresista. Tiene muchos años en la política. O sea, que tú no estás hablando, di que no, de una aparecida. Ni alguien que va a improvisar. Tú ves. Entonces, Donald Trump, el equipo de campaña de Donald Trump, los estrategas de Donald Trump, no saben por dónde darle. Donald Trump, que es mecha corta, salió y la ha ofendido diciéndole que ella es una loca, prieta, fea. Ahora, esto ha enardecido a la comunidad negra, afroamericana y todas las personas descendientes de negro. Eso se convierte en puntos para Kamala. Pero claro, que están ahí. O sea, Kamala Harris empezó y están ahí. Bueno, ustedes ven cómo están de agresivo. Y Rachel, ayúdame ahí, por favor. Ustedes ven cómo están de agresivo en la campaña. Y Kamala Harris está recaudando miles de millones de dólares para su campaña. Es una manera muy estratégica, muy limpia, muy transparente. Ayer hiciste muestra de los mensajes de WhatsApp que te llegan de Kamala. No, no, de Instagram. De Instagram. En DM, mensaje directo. Bueno. Direct Messenger. Y es una manera muy directa. Para uno donar. Que los políticos de aquí, que copien. Porque si yo necesito apoyar un candidato, yo no voy a hacer campaña. Ni traer que un meeting. Ni estar en lo que se llama la politiquería barata en este país. Tú me mandas un mensaje. Roberto, mira. ¿Cuánto tú donaste? Mi campaña. ¿Cuánto tú donaste? Doné, doné. Tengo que estar frío porque tú sabes que después se lo gusta. Ahora, la cantidad de habitantes de Estados Unidos. Imagínate que una parte de sus simpatizantes donen día un dólar. Y no recaudó doscientos y pico millones. Casi nada. Y la mitad fueron de gente así. Así que se recauda. ¿Y a uno, de cinco, de diez? No, no. Es de diez dólares en adelante. Pero imagínate. De diez, doscientos, cien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escuchar un poquito en inglés. Vamos a tratar de traducirle. Este mensaje que Kamala Harris le hace en medio ya de su campaña desde la Universidad Estatal en Georgia. Vamos a escuchar. Bueno, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Si tú tienes algo que decirme, Donald Trump, ven dímelo cara a cara. Y ahí, más adelante, ella lo invita a un debate. El cual, Donald Trump, está huyendo. Está esquivando ir a un debate con Kamala Harris. Así de sencillo. Entonces, el equipo, ahí va, Ronald. El equipo republicano o el partido republicano que tenía prácticamente a las elecciones ahí en una mano como candidato a Donald Trump, con un candidato debilitado por parte del partido demócrata, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Hoy en día la historia ha cambiado. Hoy en día, todas esas personas poderosas que se dieron a conocer, hubo gente que tú decías, oh, y fulano estaba apoyando a Joe Biden. Esas, por ejemplo, como John Cloney, ese famoso actor, excelente por demás, como este Robert De Niro, como ahora mismo esta muchacha que le dio, es Beyoncé, que le dijo que, Beyoncé fue, fue Beyoncé que le dijo, que le permitió, ¿cuál es la canción? Es Beyoncé que canta la canción Freedom. A ver, sí. Hay grandes íconos del arte y el espectáculo que se han sumado a esa campaña. Todas esas personas, todas esas personas que le pidieron a Joe Biden que se retiraran por su avanzada edad, todas esas personas, ellos no se fueron del partido. No, jamás. Ahora salieron con toda la fuerza. Con más brío. Apoyar a Kamala Harris. Y más seguridad. Y ahora, y este cuadro. Perrona. Ahora, ustedes van a ver si el gas pela. Porque ahora yo entiendo que Donald Trump tiene un reto. Tiene un reto. Antes iba cómodo y Donald Trump se veía. Bueno, yo no he escuchado a Donald Trump. Ahora dijo él, declaraciones en el aire, a que no le debieron de quitar el embargo a Venezuela. O sea, que en la administración de Joe Biden se le quitó el embargo a Venezuela por un tema de que necesitaba petróleo. Porque Estados Unidos trata de mantener su reserva siempre al máximo potencial. Y lo que hace es comprar petróleo. Entonces, ellos le quitaron el embargo y comenzaron a quitarle una serie de restricciones que tenía Venezuela. Pues, entonces ahora con el tema de estas elecciones, Donald Trump dice, ah, que está bueno, porque mira, que no, lo hicieron bien, porque eso son negociaciones geopolíticas. Ahora Donald Trump, ahora Donald Trump, yo quiero ver si el gas pela. Tú al inicio de este comentario hablabas de que no es lo menos como empieza, sino como termina. A eso yo le puedo agregar que la sorpresa no es de quién la da, sino de quién la recibe. Y ahora mismo, como hablas de que Donald Trump es mecha corda, solamente hay que sentarse a esperar a que él explote y diga una cantidad de cosas que no debe decir como precandidato, como lo de insultarla, decirle loca, decirle fea. Porque eso lo que hace es ayuda a que Kamala siga aumentando puntos y él siga en desventaja. Porque muchas personas se van a sentir heridos y se van a seguir identificando con Kamala Harris. Sí, así es. Entonces, vamos a ver cómo el asunto sigue. Todavía falta un largo camino. Mucha gente decía, no, que mira, que yo vayan, que el tiempo, que las elecciones son de noviembre. Señores, miren, hoy en día el marketing es agresivo rápido y se hace viral cualquier cosa que se haga con buena campaña y un buen presupuesto, obviamente. Entonces, ahora se ve lejos noviembre, porque prácticamente las elecciones todavía no han arrancado de lleno. Aunque ustedes vean a Donald Trump, porque falta la convención, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, para que ya formalmente queden designados, tanto en el Partido Republicano, Donald Trump, como candidato presidencial, y en el Partido Demócrata, Kamala Harris como candidato. O sea, falta que se haga oficial. Y a partir de ahí, cambia la estrategia, porque comienza ya una guerra sin cuartel y una carrera contra el tiempo. Porque ya eso es ahora en agosto, estamos hablando que queda noviembre, agosto, un mes, no, agosto, septiembre, octubre, tres meses. Entonces, en estos tres meses, esta gente se va a sacar chispa. Yo me imagino, y ahora voy con el Partido Republicano y con Donald Trump, de que el equipo de Donald Trump está armando la estrategia para ir a un debate, porque ellos se dieron cuenta, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata se dieron cuenta de qué tiene Donald Trump y cómo se maneja en un debate. A Donald Trump no fue el que le fue bien en el debate con Joe Biden. Lo que pasa es que con un Joe Biden, que está con limitaciones, Donald Trump quedó por encima, pero no fue que le fue bien. Oye, no fue que le fue bien, fue que a Joe Biden le fue mal. Y que si Joe Biden hubiese sido y se queda como el candidato presidencial por el Partido Demócrata, obviamente iban a perder las elecciones, iban a perder el poder, iban a perder la Casa Blanca. Pero reitero, ahora empieza una guerra acampal, yo entiendo que empiezan desde cero y las cosas no es como se comienza, sino como se termine. Ahora el equipo de Donald Trump, el Partido Republicano, tiene un gran reto de saber cómo van a manejar, porque, repito, Kamala Harris tiene varias ventajas frente a Donald Trump. Primero, que es mujer. Segundo, que pertenece a la comunidad afroamericana, o sea, a la comunidad de negros de los Estados Unidos, que es un poder. Primero, tercero, está identificada con la comunidad LGTBQ+, plus, 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 y todos los plus. Y cuarto, estamos hablando de una mujer que ha sido vicepresidente de los Estados Unidos por cuatro años y ha tenido la experiencia de estar cerca del poder. Pausamos. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.